La revivis holandesa ha resultado ser una diga muy productiva para los jugadores mexicanos, pues los equipos han apostado por el talento azteca para reforzar sus planteles obteniendo resultados favorables. Pero existe un club que se la he hecho costumbre tener a compatriotas entre sus filas, el PSV.Carlos Talcido. Fue el que abrió el camino en este club. Sus extraordinarias actuaciones con los granjeros dieron oportunidad para que más mexicanos siguieran llegando a Holanda. El de Guadalajara ganó dos ligas en el 2006-2007 y 2007-2008. Además tuvo la oportunidad de jugar Champions League. Javier Mazza Rodríguez. Su llegada fue una sorpresa para todos, tanto para mexicanos como para fanáticos del PSV. Rápidamente sus buenas actuaciones hicieron que el exjugador de Chivas se ganara un lugar y ganara una Supercopa de Holanda. Andrés Guardado. Un auténtico ídolo con el conjunto holandés, el principito le regaló al PSV las mejores etapas de su carrera en donde consiguió hacer historia y ser multicampeón con ellos, dos ligas 15 y 16 y dos Supercopas de Holanda. Héctor Moreno. El jugador ya conocía la redivisa al jugar con el Asalsmaar, pero con el PSV se consolidó y ganó una diga y una Supercopa de Holanda. Yving Chuglazano. El presente y futuro del fútbol mexicano. El exjugador de Pachuca se ha cansado de anotar goles con el conjunto holandés y es uno de los ídolos actuales de la afición en apenas su segunda temporada en Holanda. Ahora Eric Gutiérrez tendrá que escribir su nombre en letras de oro como ya lo hicieron o lo están haciendo sus compatriotas, en un club que le ha gustado confiar en los mexicanos por los buenos resultados que han brindado. Más noticias en MSN mexicano. Entre los 10 jugadores a seguir en Europa Copa 90. Clic para ver el video completo. Volver a reproducir video siguiente. Reto 2 toques con Kevin De Bruyne. Reto 2 toques con Kevin De Bruyne. Copa 90 y hinchas del Ajax celebrando. Los hinchas del Ajax celebrando su victoria frente al estándar Liege 3-0. Copa 90 caños escandalosos. Una selección de caños escandalosos. Copa 90 un cancelar 0-0-5-9 configuración desactivado HDHQS de lo mexicano. Entre los 10 jugadores a seguir en Europa Mexicano. Entre los 10 jugadores a seguir en Europa Copa 90. Ver más videos. Compartir, compartir, tuitear, compartir, correo que mirar. Próximamente reto 2 toques con Kevin De Bruyne. Copa 90-0-42 hinchas del Ajax celebrando. Copa 90-0-51 caños escandalosos. Copa 90-0-58 del desprecio a la Liga. Entrevista Miguel Lallun. Copa 93-54. ¿Qué música escuchan los jugadores del Real Madrid? Copa 90-1-44 clases de asistencia con Mesut Tosil. Copa 93-55. ¿El derbi de Madrid es más grande que el clásico? Copa 90-19-56. La reina del festil está de regreso. Copa 91-13. Tremendo golazo de crack amateur. Copa 90-0-20. ¿Cuándo haces lo que sea para cortar el avance? Copa 90-0-17. El niño que hizo doble túnel contra adultos. Copa 90-0-20. ¿Cómo detener un gol en Liga Samater? Copa 90-0-50. El segundo aniversario del Muguloudia. Copa 90-0-58. Clases de definición. Conoce a la. ¿Cómo entrena un profesional? Copa 98-55. ¿Podrá Steven Gerrard parar al Celtic de Escocia? Copa 98-19. Lo que hacemos a la con su pie malo. Copa 90-0-26. Siguiente. Copa 80-20. Copa 90- alternatives. Copa 90-0-16. Copa 91-16.